El talento e ingenio de un joven puede rebasar fronteras, y esto lo saben Shelik, Alex y Jan, quienes fueron seleccionados entre miles de estudiantes a nivel nacional para recibir entrenamiento espacial por ingenieros profesionales de la NASA a finales del año. Claro, bueno, mis compañeros y yo tuvimos la oportunidad de ser seleccionados en un programa que es organizado por la empresa mexicana AECSA, en colaboración con la NASA. Vamos a poder ir en noviembre a tener simulaciones de proyectos espaciales y solucionar la problemática en el ambitorio espacial. En la Agencia Espacial de Alabama, Estados Unidos, competirán con más de 60 jóvenes de todo el mundo, exponiendo sus conocimientos en ingeniería para resolver problemas enfocados al espacio, y así ganar el premio de enviar y monitorear un lanzamiento espacial. Bueno, para el proceso de elección nos piden las razones por las cuales queremos ser aceptados y una innovación que quisiéramos implementar en el campo aeroespacial. Por mi parte, las razones que es que una meta que yo tengo muy a futuro, ya en mi vida laboral, sería trabajar en California, en el JPL, que es mi más grande meta. Y la innovación que yo implementé fue hablar de Mineral Lunar, de que es un gran avance, tanto económico para la Tierra, de algunas empresas que utilizan esos minerales, y también científicamente para poder estudiar los materiales que se encuentran en el espacio y sus comportamientos acá en la Tierra. Los jóvenes buscan apoyo económico para costear el viaje, ya que necesitan pagar poco más de 60 mil pesos para confirmar su participación. El torneo se llevará a cabo del 1 al 7 de noviembre, y para eso deberán asegurar su lugar como máximo en el mes de abril. ¿Qué es lo que esperamos? Pues realmente llevarnos todo el conocimiento que podamos, y no solo el hacer lo propio, sino que después tenemos planes después del concurso, y es el compartir también esas experiencias, animar a las personas, o dar cursos, dar pláticas, todo lo necesario para inspirar a más personas. De esta forma, estos universitarios buscarán poner en alto el nombre de México, de Yucatán, y demostrar que una mente abierta es la clave para alcanzar el éxito. Con imágenes de Adrán Castillo, para Noticieros Telesur, Giovanni Martínez.